Yo voy a hacer pasar a Nazly, hija de Pilar, que es la mayor, pero obviamente cuando supo Esteban, se enteró, pues el hermano de 20, el otro hermanito de 15, corrieron a Pilar de la casa y no la pueden ver ni en pintura. Adelante con Nazly. Qué fácil es venir arrepentida a pedir perdón después del daño que mi madre nos causó. Si mi familia se destruyó fue por culpa de mi madre, por haber traicionado a mi padre. Lo peor es que ella lo tenía todo, se fue a revolcar con un alcohólico que la golpea. Dejaste de ser mi madre por andar de cualquiera. Híjole, Nazly, pues mira, no justifico ni está bien lo que hizo tu mamá, pero eso de que dejó de ser tu mamá, pues no. Pues no hay manera, va a ser tu mamá hasta el resto de sus días. Sí, pero para mí ella ya no es mi mamá. O sea, no la respetas ya como madre, ni la reconoces. Nada que ver. Pero es tu mamá. Sí, me dio la vida y gracias. Pero la verdad, para mí, desde que engañaste a mi papá y desde que te vi besándote con él, ya no eres mi mamá. A ver, ¿qué fue más impactante para ti? Porque ahí hay algo importante. Perfecto. El verla besando a un hombre que no es tu papá fue obviamente un shock para ti o ¿qué hubiera sucedido si te hubieran dicho que tu mamá es infiel? ¿El impacto? ¿Cómo lo mides tú? ¿Cuál hubiera sido tu reacción si te dicen, vimos a tu mamá con un señor que no es tu papá dándose un beso a que lo hayas visto tú? Pues el impacto fue que cuando la vi, simplemente me imaginé lo que estaba sucediendo con mis hermanos. ¿Qué? Porque gracias a ella, gracias a que ella se fue con otro hombre, mi hermano de 20 años dejó de estudiar. Sí, ya trabaja, ¿no? Sí, trabaja con mi papá. ¿El de 15 se quedó en tu casa? Sí, el problema es que el de... no se da cuenta que el de 15 años se sale. ¿Por qué no lo han permitido, hija? No, ¿cuál permitido? Al final de cuentas, Rocío, yo estaba tratando... No, pero nadie te lo impidió. No, espérame, nadie te lo impidió. Ojo, ojo. Y aquí aguas con lo que dice la ley, Mario. Porque al final del día, Pilar y Esteban siguen siendo marido y mujer. No se han divorciado. ¿De esto pasó ya, qué, dos años, dos años y medio? Año y medio. Año y medio. Ok, pero no sé, no, ninguno de los dos ha solicitado la disolución del vínculo matrimonial. Una, dos. Eso no tiene nada que ver con mis hijos. Ni me pueden impedir ver a mis hijos, especialmente cuando uno de ellos es menor de edad. Ellos tienen derecho a verme o a no verme, pero yo también como madre tengo derecho cuando menos a solicitar verlos. Y aquí el punto, Pilar, es que que yo sepa, tú no has solicitado ver a ninguno de tus hijos, ¿o sí? Yo los he buscado. No, 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 no. Ellos no me permiten solicitar ante la ley. Bueno, entonces, Mario. Probablemente ya no sean una familia, pero no dejan de ser sus padres. Claro. Y como padres tienen obligaciones de cuidado, principalmente ante el menor de edad, y los menores deben responder con ciertas obligaciones. Si el menor de edad está haciendo ciertas acciones contrarias a la norma, habría que observarla. Ahora, el hecho de salir del domicilio fue un acto voluntario, puesto que ella no debió de haber salido del domicilio independientemente de que los demás ocupantes la echaran. Primero están sus responsabilidades como madre que cualquier reacción que pueda tener. Entiendo que en ese momento las cosas eran difíciles, pero sí debe de ponerse de nuevo en su papel de madre para salvaguardar la integridad del menor. Claro. Ahora, ¿cómo se enteran tus hermanos de todo esto? O sea, ¿fue en el momento? ¿Cómo se los dijeron? ¿Escucharon los gritos? Sí, sí. O sea, el día que yo la vi viéndolo, bueno, viendo cómo se estaba besando con su amante, yo corrí con mi papá y le dije, papá, te están siendo infiel, acabo de ver a mi mamá. Mi papá se quedó en shock, no supo qué hacer. Oye, ¿le pudo haber dado hasta algo ahí? Se puso, se puso un poco muy mal, obviamente. Claro, claro. Que ya después llegó mi mamá casi, casi corriendo atrás de nosotros. ¿Estaban tus hermanos ahí? Sí. Sí, ahí estaban en ese momento. O sea, ¿no te mediste y lo rajatabla les dijiste a todos? Sí, yo dije, voy a decírselo a todos porque si no va a venir a envenerar la cabeza a mis hermanos. ¿Pero de qué? Pues porque, ¿cómo por qué lo está haciendo? Mi papá le dan a todos. Sí, entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, yo reconozco mi error y por eso quiero recuperar el amor, bueno, si no el amor de mis hijos, que me permitan ser parte de sus vidas. Poco a poco yo sé que me los voy a ir ganando. Soy su madre, Rocío. Sí, pero yo no sé a año y medio de distancia de que no hiciste nada legalmente hablando, nada moralmente hablando porque seguiste, o sea, lejos de rectificar o sabes que la regué o ups, pasó. Yo que sé, agarraste tus cosas, te fuiste a vivir con Fabián, pero además, te fuiste a vivir con Fabián en la misma cuadra casi, o sea, casi, casi pregunta, oiga, ¿aquí se renta? Porque mi vecino es mi ex marido, va a estar cerca de mis hijos. Pues no, o sea, te fuiste a vivir en la misma calle, no sé a cuántos metros de distancia de donde viven tus hijos y te fuiste a vivir con Fabián. Hiciste yo creo que las cosas súper mal y luego también, pues obviamente ellos se sienten abandonados. Yo no sé si legalmente ya perdiste derechos, porque también como padres tenemos obligaciones y debemos de no solamente estar presentes, solicitar verlos, pasar una pensión alimenticia, manutención, lo que sea, habrá perdido ya derechos como madre, como autoridad ante esos pequeños, especialmente ante el del 15, porque Nazli tiene 21, el otro jovencito tiene 20, pero hay un menor de edad. ¿Por buscar el amor se puede ser mala madre o mal padre? ¿No? Ok. O sea que no consideran que eres mala madre. Pero la ley que considera, Mario, que la madre en este caso, o el padre, por qué no, como se ha visto en su mayoría aquí en este foro, perdieron sus derechos porque simple y sencillamente no siguieron, o sea, no buscaron legalmente a sus hijos, no solicitaron estar presentes en la crianza o hasta por qué no pasar una pensión alimenticia, no sé. Sí. La ley nos pone todas estas cartas en las que la persona que se queda en casa puede denunciar, en este caso, el abandono del hogar que va aparejado del abandono de la pensión alimenticia. Que le corresponde, en este caso, a Esteban. Así es. O cuando hay, digamos, una separación como la autoridad no sabe, pues le diría a los dos hasta que se aclare esto. Sin embargo, no podemos avanzar hasta que no se entere una autoridad. Quiere decir que este tiempo que ella estuvo fuera hubo un limbo. Yo pudiera en este momento, pues sí, comprobar que se desapareció, tener testimonios de mis hijos, pero hasta que yo no tenga una prueba fehaciente que nosotros llamamos una prueba de tiempo y lugar, que tenga fecha cierta, pues no puedo acusarle en específico del abandono del hogar y de la falta de alimentos contra el menor de edad. Ok. Si el papá quisiera ejercer una acción legal, sí lleva las de ganar. Ok. Le faltará comprobar un tema de tiempo, pero sí, ante la ley, faltó a sus obligaciones como madre. O sea que actualmente no hay absolutamente nada que pueda impedir que Pilar se acerque a los hijos. Nada más que su propia voluntad está al filo, pero sí puede llegar. Qué bueno que dijiste voluntad. ¿Y la voluntad de los hijos? Sí. Porque cuenta. Dos son mayores de edad. Uno ya, o sea, tiene 15 años, pero es menor de edad. Cuenta. Su palabra cuenta. Sí, la de los mayores únicamente como testigos. La del menor de edad, recordemos que a partir de los 15 años, bueno, ellos por el bien jurico tutelado del menor, que significa que pueden hablar frente a una autoridad, son muy valorados. Ok. Si el menor de edad frente a una autoridad dice, yo ya no quiero ver a mi mamá, así tendrá que ser respetado. Pero bueno, siempre se le invitará a que haga una convivencia con los padres para un sano desarrollo. Ahora, ¿qué han dicho tus hermanos? La verdad, Rocío, no quieren ni verlo. No quieren ni verla. Pero no quieren ni verla por decisión propia. Por decisión propia. Porque han sido coaccionados por ti, por tu papá, por... Exacto, Rocío. Hasta mi mamá se ha involucrado en hablarles mal que ya perdí los derechos, que ya no soy su madre, eso no es lo que ella me inculcó. Pero nadie me entiende como mujer, Rocío. Yo el amor a mis hijos lo sigo teniendo y lo único que me interesa, hija, es recuperarlos a ustedes, ser parte de sus vidas. Es que tú no te pones a pensar, en serio, que desde que tú te fuiste, nos pasaste a dañar a todos. No me fui porque quise, hija. Mi papá se intentó suicidar. ¿Por qué te fuiste? Porque me corrieron, Rocío. Me corrieron de la casa, se me fueron a la casa. Pues si yo no me quiero ir, aunque me corran, ahí me quedo. ¿Cómo no te iba a correr mi papá? Hija, no sabías, yo cómo me sentía. ¿Cómo que tu papá se intentó suicidar? Esto ahorita me estoy enterando, Rocío. Fue un año, hace un año y medio que mi papá intentó suicidarse. O sea, cuando recién pasó todo esto. Sí. Fíjate nada más la inconsciencia. Fíjate, o sea, lo que pasa por la psique de una persona que se ve y se siente traicionada. Pero, Rocío, si ellos me hubieran dicho. No vale la pena vivir, me voy a quitar la vida, pero tampoco pienso en mis hijos. O sea, no está pensando ni midiendo las consecuencias. O sea, corro a la mamá de mis hijos y yo también me corro o me quito de la vida de mis hijos. Y entonces, ¿a quién le dejo la responsabilidad? Y además, ¿qué va a ser de mis hijos? Porque si mis hijos ya tienen un daño por lo que vieron, por lo que se enteraron o por lo que sea, imagínate saber que en consecuencia de ese abandono o de esa infidelidad, o ambas, mi papá se quitó la vida. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.